Ya hacíamos música muchísimo antes de conocer la agricultura. La idea es eternamente nueva, cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva, bailar en la cueva. Hola, mi nombre es Carlos Castillos, yo impulso en Uruguay un proyecto que se llama Cine con Vecinos, que consiste en hacer mis propios documentales y hacer talleres y compartir experiencias con la gente. Ustedes habrán visto ya, tal vez, aquí en este mismo programa, el documental Becho el del Violín. Y otro de los que hice, que quiero invitarlos ahora a que ustedes lo aprecien, es el rescate de un personaje que nació y vivió toda su vida en un pueblo llamado San Luis, a 40 kilómetros de Montevideo, en una ruta que va desde Chuy hasta 33. Ahí a 40 kilómetros del Chuy, en San Luis, vive un señor semi-analfabeto que prácticamente no hizo la escuela, aprendió a leer y a escribir solo. Y sin embargo, después que aprendió a leer y a escribir, empezó a nutrirse de revistas, de mecánica popular y cosas parecidas, y diarios y suplementos. Y llegó a construir, en la mitad del siglo XX, el primer puente que cruzaba el río San Luis, que es un río muy caudaloso, muy peligroso y muy ancho además. Y él, sin ningún conocimiento de ingeniería civil y de nada, hizo un puente. Eso me parece valiosísimo. Además, inspiró a un poeta uruguayo que hizo una canción que se llamaba Pindingo, Viejo Balsero, porque a él le decían Pindingo, y Viejo Balsero porque él dirigía, también construyó una balsa. Antes de hacer el puente, hacía una balsa y pasaba los vehículos de un lado al otro. Y él cuenta, en un archivo que yo encontré, unos viejos archivos allá en el Chuy, él contaba que siempre tenía la obsesión de tender puentes entre los pueblos, de unir a los pueblos. Entonces, su condición de semeanalfabeto y su visión solidaria de la vida a mí me conmovieron y por eso fui al rescate de esa figura y armé un documental. Fue tan linda la experiencia, sobre todo con los pobladores de San Luis, que cuando lo proyectamos en la escuela, era en la escuela de San Luis la única escuela que hay. Con todos los chiquilines hicimos, primero hicimos una placa que donó un artista plástico, una placa grande de más de un metro, y con todos los niños fuimos hasta la casa de Pindingo, que ya se murió, y allí colocamos una placa diciendo aquí vivía Pindingo, el Viejo Balsero, o el hombre que ayudaba a construir puentes entre los seres humanos. Un mensaje de ese tipo. Entonces, espero que ustedes lo vean. Hay una serie de elementos interesantísimos de esta vida y el único propósito de este documental es justamente rescatar esos valores en estos tiempos donde estamos tan convulsionados y tan ajenos a la solidaridad, a la amistad, al compañerismo, a hacer cosas sin doble intención o sin fines de lucro. Bueno, en estos tiempos me parece que rescatar estas cosas es importante. Vamos a ver qué les parece a ustedes esta presentación de este nuevo documental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo por ahí, por los años 70, estaba radicado en Montevideo, muy joven, y conozco a un señor, mis amistad con un señor, que se llamaba Ángel Irós, que en ese tiempo yo andaba guitarreando, andaba intentando hacer primeros acordes de la guitarra. Bueno, la causalidad que me encuentro con Ángel Irós, va guitarra va, guitarra viene, él me pasa unas canciones para que yo cantara, que dentro de esas canciones estaba la canción Pindingo. Bueno, me contó que él conoció, mandaba al hijo a San Luis, y cuando el hijo le explica todo, que había un señor que se llamaba Pindingo, que le decían, un divinoso del puerto era su nombre, en todo lo que le contó el hijo, él hizo esa canción. Bueno, Ángel Irós, Ángel Irós yo lo vi una vez sola, lo conocí en, yo estaba, yo me operé en una vista, me hizo un injerto de córnea, me hicieron en Montevideo, y Ángel Irós era concuñado de Fernando Oliveira, usted sabe quién era Fernando Oliveira, andaba concuñado, y tenía un hijo, que venía aquí a lo de Fernando, y entonces era de estos muchachos muy activos, y andaba, tendría unos 15 años muchacho, y iba conmigo, me ayudaba a la balsa, y andaba y se enteró de todo, y le llevó al padre todos los datos, y entonces el padre con los datos hizo la letra. Mi nombre es Ángel Fernando Irós Bayardo, a mí me tocó vivir en la niñez, en el pueblo de San Luis, y he pasado allí muchos años, sobre todo en las temporadas de verano, y allí le conozco a Pindingo, que nunca supe su verdadero nombre, siempre fue Pindingo, aparte, yo era niño en esa época, entonces no tenía forma de saber su nombre, pero era un hombre muy apreciado, muy querido, en el pueblo de San Luis. Era un guitarrista, él. Y entonces una muchacha, un parienta mía, cuando yo estaba enfermo ahí, en el hospital de clínica, estaba cantando y le dijo, le habló por teléfono y le dijo, mire esa persona que usted le está cantando esa letra, está enfermo en el hospital. Ah, sí, le preguntó quién era ella, le dijo que venía a ser sobrina, prima mía, y dice, bueno, yo lo voy a ir a ver. Y me habían operado el día que él vino, estaban los hijos míos allí. Entonces preguntó, vino frente a la cama, sabía el número de la cama, y le dijo, aquí no hay una de Rocha, no hay una de Rocha, le digo, yo soy de Rocha, dije yo. Y dice, ¿y usted no es Pindingo? Digo, sí, señor, dice, bueno, yo soy Iroge, que hizo la letra esa, y yo vine a conocerlo, y ya se agarró una silla allí, y me cantó un parte de la letra, y después me dijo, bueno, le dije a los muchachos allí que le dieran la dirección, como yo estaba recién operado, que ellos lo vieron después muchas veces, él tenía una armería allá en la ciudad vieja. Bailar en la cueva